Vea mi canal en mi... en Tortilla Focus Quiera Hablar ¿Hola? Bueno, ¿qué van a hacer? Focus ya dice que pasa perro ¿Ah, sí? ¿Qué pasa perro? ¡Ay! Ya dice que pasa perro Pero se lo dijo a él, ¿eh? Se lo dijo a él, a nadie más, solo a él, ¿eh? No, 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 úsalo, úsalo Saluda de que pasa perros, bienvenidos a un nuevo video A solo a Comanche le llamo perro ¿Qué estáis haciendo, gente? ¿Qué pasa, Grefg? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, compa? ¿Todo chido? ¿Qué dices, perdón, bobo? ¿Cómo que bobo? ¿Qué pasa, Grefg? ¿Cómo estás, hermano? Estamos hablando después de la tragedia, ¿sabes? Ah, pues ya será que simplemente quería saber qué estabais haciendo Oye, ¿y qué vas a hacer ahorita, Grefg? ¿Cuál es lo que son tus planes? Cuéntanos un poco de lo que tienes prendido para este año Pues ahora, Juan, voy a jugar un Fortnite con Axozer, Karchez y Tannicez ¡Eh! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Vamos, un creativo! Pues, vale, sube al canal de arriba y echamos a alguien, a quien tú quieras, va ¡Uf, me sabe muy mal, a Karchez! Vale, pues venga, vamos a decírselo ¡Karchez! ¡Karchez, amigo, hay un problema! No juegas Karchez, porque lo voy a jugar No puedes jugar al final, bro ¿Sabes con lo que sí que puedes jugar tú? ¿Con qué podría jugar yo, Carlos? Karchez, escúchame, Carlos Chávez, escúchame El tema está Dime, Federico El tema está ¡Ha salido Naruto! ¡Ha salido Naruto! No lo puedo creer ¿Cómo? 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 Oye, pero reacciona como reaccionas en tus videos, dale Por favor ¡Ha salido Naruto, gente! ¡Dios! ¿Por qué Naruto? No ha salido ninguno A ver, decididos, por favor Me voy a comprar ¿Y si jugamos un creativo? ¿Para entrar todos? A ver, jugamos un creativo Fokus, vente al Fortnite Focus, vente al Fortnite Focus, vente al Fortnite Pero vamos a ver, vente al Fortnite De Minecraft no lo sacas Soy muy malo en el... Soy muy malo Vale, fuera, fuera ¿Sabéis lo que podríamos jugar todos? Podríamos jugar el modo de impostores de Fortnite Ándale, eso Eso, eso, eso Vale, vale Eso está muy perro Y si hay un espacio Yo creo que Ari también podría venir Que no está haciendo nada Yo me marcho, vale Que mañana tengo que pagar Venga, Fokus, vente al Fortnite Venga, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Ya me harás de profesor particular Grefg, vale Para aprender un poco Vale, descansa, te quiero Te quiero, Fokus Te quiero, perro Adiós Adiós El modo de impostores ¿Cuánta gente es? Creo que son 400, ¿no? 400, vale Pues vamos a juntar a todo Twitch Y a ver si le podemos dar, chicos Impostores son 10, ¿no? Máximo 10 10, pero se puede jugar con menos, ¿no? Ah, claro Pero ¿cómo con impostores? Es como una Among Us en Fortnite Es increíble Nos falta amigos, nos falta amigos ¿En serio? Nos falta amigos ¿En serio? Nos falta amigos en Fortnite A ver, yo estoy intentando No nos faltan amigos Juan seguro que lo ha probado Que Juan es muy valiente Yo lo he probado Yo lo he probado ¿Está chido? Está chidito Creo que sería la palabra correcta Chidito 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 Que voy ya Que me ha entrado hambre de repente Chao El match capítulo ¿Cómo no? ¿Vamos a jugar? ¿Qué se va? ¿Qué ha ido? ¿Qué dice? Y abrí el Fortnite Y el hijo de... Ah, hola ¿Qué tal? Hola Vale, vale, vale Digo, me he rayado Digo que se va de verdad Yo tengo hambre, ¿eh? A ver ¿Cuántos hemos quedado al final? Eh, somos Seis Vale Vale, vale, vale Vale, vale Yo no te tengo agregado, ¿eh? Gregorio Vale, ¿y por qué no echamos un 3 vs 3 En modo creativo a 50 euros? No, es una waga que no tiene super tryhard Super tryhard de repente el forro Vale, ya le tengo Ya tengo instalado el forro Oye, ¿cómo pinto mi pez? Lo quiero pintar ¿El qué? Mi pez ¿Cómo me pinto el pez? Ah, tu pez Necesita recoger pinturas del... Hostia, nivel 5 Dios, el Juan ¿Cómo le ha dejado el dinero? Dejado el dinero, por favor ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el Juan, tío? Pero que no Eso y en el Call of Duty igual, ¿eh? Espectacular Juan ¿Qué? Dijiste lo mismo la temporada anterior No, no, no Esto ya me pasé todo el pase de batalla, baboso Esto es comprado Nivel 100 y lo cerré ahí Nivel 100 y ahí lo cerré Tengo yo dos skins, literalmente Tengo la mía Y ya Regalo una skin Axo ¿Cuál te gusta? No, 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 déjalo No, Axo, por favor No, no, no Axo, por favor Si no me tiene nada de amigo, no puedes Está Venom en la tienda, ¿eh? Cuidado Ah, a ver el Venom Oigan, oigan A perro me alcanza ¿Me ayudan? Oye, Valenciaga también está todo guapo, ¿eh? ¿Me ayudan con algo? A ver ¿Qué pasa, Comanche? Es que mi Fortnite se abre en la pantalla en la que no juego ¿Cómo lo cambio? Enter y lo arrastres Ah, pues eso ponlo en modo ventana o algo así Y luego voy a pantalla completa para que te vaya mejor Ah, Fortnite me regaló el Venom Por eso estamos, Comanche Fortnite me regaló el Venom Es imposible Yo no lo tengo, Juan No me lo puedo creer Es que yo les caigo chido Yo les caigo chido Yo les caigo chido Pero yo tengo ya un Venom en la tienda Pero no es el que está Pero si tú tienes skin directamente Ya, pero Claro, ¿cómo puede ser que le regale a Juan y a mí, no? ¿Cuál es el que tiene de mano? ¿Qué tratas de decir, bobo? ¿Te han regalado una prenda de Fortnite por Valenciaga, Juan? ¿Te ha llegado eso? No, no me llegó O a ver, no sé Ah, pues a chuparla Ah, pero ¿a ti te llegó la prenda real? ¿O la skin esta del perro de Valenciaga? No, no, no La prenda real estoy hablando Bueno, es que a mí no me van a enviar una cosa de 800 dólares Vale, eso, ¿no? Pelé, me con las riquetas Es que es caro ¿Dónde estáis? Invitadme Hombre, mira, icono estandarte Vale, vale Vamos a darle una partida a Xociartanizen y Juan Y luego ya Karchez, pues jugamos si queremos después Ah, ah, muy bien Muchas gracias, ¿eh? Oye, os lo agradezco muchísimo, ¿eh? No hay de qué, amigo, no hay de qué Sabes que aquí estamos Para cualquier cosa Pero es mejor, Karchez Ve calentando en creativo Y ahora le damos Sí, sí, sí Sabéis lo que va a ser creativo, ¿no? La mamada de huevo que me vais a hacer Uy, 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 ¿eh? ¿Tienes una mamada creativa, Karchez? Picajosa, te diría yo incluso Una mamada creativa Se puede gestionar, se puede gestionar Para jugar todos podemos jugar lo de impostores Para probar Sí, vamos a jugar eso Claro que sí No le queráis Oye Que sí, no Le doy a líder a Axo Tú sí que tienes a... Tú sí que tienes que tener a Karchez Yo es que no le tengo ¿A Karchez? No sé, no tengo ni idea No sé, eh, no tengo ni idea Yo qué sé, yo no sé A ver Ah, sí, lo tengo, lo tengo Ah, sí, lo tengo, lo tengo Te mito, te mito, te mito Te mito, Karchez, te mito A ver Axo, Ciri y Juan, ¿me podéis agregar por favor? Para tener una lista más famosa Sí, mira, dénme la isla de Mike Lowry Y Juan tampoco quiere Cref no puede aceptar solicitudes de amistad ¿No quieres amigos nuevos o qué? Me abro Falta... Bueno, aquí falta comandante, ¿no? No quiere amigos, eh Sí, sí, estoy aquí Invítame Invito a tú, Juan Tienda de objetos Ya lo invito Oye, pero ¿por qué me está invitando tú? Pero ¿por qué me está enviando invitación? ¿Dios? Porque lo tienes abierto Porque eres streamer y caes viendo ¿Cómo se quita eso? Es que Karchez todavía no conoce Que es famosísimo ¿Por qué la gente me está intentando agregar? Also Karchez ha tenido directo en Twitch Ahí te agregué, Gregorio Qué grande Lo acabo de aceptar, eh Ya jugamos otro día Mira mi skin de Venom, eh 7000 dólares me costó Esa canción que se da en el TikTok La de Venom Dato curioso A la productora le gustó tanto Esa canción de TikTok Que decidieron hacer una película Sobre Venom ¿Cuál? ¿De qué hablas, payaso? El TikTok Oigo doble a Juan Chau guapo A ver, Comanche me lo creo A cara que te Venom 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 A ver, eh Ah, tengo que invitar a gente, ¿no? A ver, invito A ¿Quién es el del fondo con esa skin de mierda? Estoy entrando Creo que el del fondo es Karchez Eh, Karchez, si lleva esa skin Yo no quiero jugar Eh, Comanche, te invité Escucha, yo qué quieres que haga Así que vamos a ver, por favor, eh Beba, qué quieres que haga Por favor, eh Creo que tengo tres partidas Mira, que tú haces la skin de perro De todos los lados Comanche, pero mutea Mutea tu audio O te rompo una pierna Gracias No puedo regalar una skin a Karchez Porque no quiero Y además no podría Porque no es amigo Durante el suficiente tiempo Que juegue a Zelford Y lo va a petar Sí, sí, eh Le veo mucho futuro a este juego Pienso que puede Hasta dedicarse en algo De los eSports ¿Saben? Previz, sí Jamás llegará a ese punto No, sí Yo creo que de aquí a unos meses Oye, Grefg Esa cosa que le pusiste Atrás de tu skin Da mucho asco, eh Porque como tu skin es ropa Y está eso Entonces como Como que da mucho asco Te acaba de comprar Te acaba de comprar Imagínate con eso ¿Te compro una skin o qué? Bueno, lo agradeceríamos ¿Te puedo regalar una yo? ¿Te pondrías una que yo te regale? Karchez, cómrate una skin Me compro la que Bueno, me pongo la que tú quieras Me gustaría ver a Karchez Con el Bananus Potasius No sé si sabéis cuál es A ver, se la regalo yo Karchez, ¿tengo agregado? Sí, qué bonita Si la acabas de agregar No puedes, eh No, no, no Mira, Karchez Te la regalo La del Banano Metición de amistad Rian Jara Añadir amigo Ahí te la mandé Karchez Faltaría Ari, ¿no? Sí, Ari ya viene Perfecto Oye, Karchez Tenme un regalo Ni lo abres Ni te lo pones Ni agradeces Miserable ¿Cómo puedo abrir eso? Qué asco da el Karchez Perdón Perdón Pero miserable pendejo No os metáis tanto Con Karchez Que acaba de entrar Es nuevo en Fortnite ¿Pero dónde se ve eso? Juan Ponte la, ponte la, ponte la, ponte la Ponte la, ponte la Está graciosa, eh Ponte la, ponte la, ponte la